La delegación de Antioquia fue segunda en el torneo de tiro deportivo de los Juegos Nacionales, sede Valle del Cauca, evento que concluyó con las modalidades de rifle 3x20 damas y pistola estándar varones. Contando hombres y mujeres, la deportista más destacada del departamento en la sede de Cali, teniendo en cuenta las siete disciplinas que se realizan en esta ciudad, ha sido Angélica Berrío, ganadora de cinco medallas de oro y una de plata. Venía optimista porque de verdad que ha sido mucho el trabajo, ha sido mucho el esfuerzo, se viene con un proceso muy interesante, entonces se esperaban buenos resultados. Por Antioquia en esta disciplina también se destacaron Camila Osorio y Sandra Vélez, quienes fueron fundamentales para lograr las dos medallas de oro por equipos al lado de Angélica en la modalidad de rifles. Nosotras trabajamos juntas para lograr los mejores resultados, entrenamos juntas por nuestro nuevo entrenador y sí, somos como una familia. Esa comprensión de equipo es lo que ha fortalecido el trabajo de las antioqueñas. Las bases para estos buenos resultados ellas las tienen muy claras. El apoyo, la confianza, el entendernos juntas, porque igual es difícil uno seguir y lucharla y dar como esos resultados cuando a veces no tenemos ni siquiera los mismos espacios deportivos para practicarlos. En el torneo de tiro deportivo en Cali, la delegación antioqueña logró cinco medallas de oro, tres de plata y dos de oro. ¡Suscríbete al canal!